Siempre serás el niño que me echa en el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor a caso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir desde tu huella convertida en sombra Presa del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierta con hacerte mío Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor a caso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Yo no voy a cansarme de esperarte Hace lo que pase Voy a amarte No existe una montaña tan grande Que me logre separar de ti Que me impida amarte Yo no voy a cansarme de esperarte Hace lo que pase Voy a amarte La fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Por amarte así 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 Por amarte Por amarte ¡Gracias!